El rey Alberto II de Bélgica celebró su 89 cumpleaños el 6 de junio de 2023. El exsoberano es el rey y la reina de más edad del continente europeo desde la muerte de la reina Isabel II en septiembre de 2022. El rey Alberto II es el padre del rey Felipe. El rey Alberto II de Bélgica cumplirá 89 años el 6 de junio de 2023. Desde la muerte de la reina Isabel II en septiembre de 2022, el jeque Umayt bin Rasid al-Noemi, emir de Ajman, es el monarca más anciano del mundo. Gobierna su emirato desde 1981 y tiene 91 años. En segundo lugar se encuentra el rey Salman de Arabia Saudí 87. También podemos clasificar a Abba Sikira o Lukaida de Tona, o Bagba Botebola II, rey del reino tradicional de Ijebu, en Nigeria, que cumple 89 años el 10 de mayo. El rey más anciano de Europa celebra su cumpleaños el 6 de junio de 2023. Alberto II, sexto rey de Bélgica, nació el 6 de junio de 1934 y ostenta por tanto el récord de la corona europea más longeva desde la muerte de Isabel II. Abdicó en julio de 2013 en favor de su hijo mayor, el rey Felipe, séptimo rey de Bélgica. El rey Felipe celebrará su décimo aniversario de reinado dentro de unas semanas. Desde su abdicación, el rey Alberto II sigue haciendo algunas escasas apariciones públicas. El antiguo rey de Bélgica es el más anciano del continente europeo. El rey Haraldúbe de Noruega, que cumplirá 86 años en febrero de 2023, es el más anciano de Europa. Su esposa, la reina Sonja, cumplirá 86 años este verano. Entre los antiguos soberanos también encontramos al rey Simeón II de Bulgaria, que cumplirá 86 años dentro de 10 días, el 16 de junio. Tres antiguos monarcas también celebran este año su 85 cumpleaños, el rey Juan Carlos de España y la reina emérita Sofía y la princesa Beatriz, antigua reina de los Países Bajos. El segundo gobernante de más edad que sigue en el poder es una mujer. Se trata de la reina Margarita II de Dinamarca, que celebró su 83 cumpleaños en abril, el rey Alberto II sucedió a su hermano, el rey Balduino, que murió sin descendencia en 1993. Desde su nacimiento, Alberto ha sido considerado el segundo hijo del rey Leopoldo III y la reina Astrid. Alberto, con el título de príncipe de Lieja, ayudó a su hermano mayor durante todo su reinado. El príncipe Alberto se casó con la princesa italiana Paola Rufo di Calabria en 1959. La pareja tuvo tres hijos, Philippe, Astrid y Laurent, y el rey Balduino y la reina Fabiola tuvieron varios embarazos fallidos.